Lamentamos la muerte del zurdo Odaliz Pérez, ex pezbolista, nacido el 11 de junio de 1977 en la Mata de Falfán. Fue un lanzador dominicano que jugó en la Grandes Ligas de Baseball. Durante su carrera en las mayores jugó con los Bravos de Atlanta, los Doyers, Los Ángeles, los Reales de Kansas City y los Nacionales de Washington. Odaliz Pérez es Grandes Ligas con Los Ángeles Doyos. Los primeros informes indican que Odaliz Pérez se cayó de la escalera de su casa, murió este jueves. El destacado béisbolista dominicano Odaliz Pérez, quien militó con los Doyers, con los anteriores mencionados. El pasado jugador de Grandes Ligas fue hallado muerto en su casa, ubicada en la Charles de Gaulle, en el municipio de Santo Domingo Oeste. Fue hallado por su hermano y su fallecimiento fue confirmado a este diario por familiares cercanas. Pasa su resto, lamentamos mucho este descenso de este gran jugador, quien apenas tenía 43 años de edad, con tres hijos que tenía, ya de parejas diferentes. Y es muy lamentable tener que dar esta noticia. El luto en la República Dominicana en el deporte está, lo lamentamos mucho.